¿Qué es la tarjeta de David Pilar? Yo estoy de acuerdo que apoyaron a los boleros, pero ojo, los boleros son empresa ellos. Los señores no tienen ni nómina, ni no tienen ni seguro social, y no tienen tampoco el Foraví. Ahí sí vive de lo que bolea, de cada dinero. Y me parece correcto y justo, pero ustedes no, señores. Ustedes recibieron su nómina cada quincena, a pesar de los problemas. Y no creo que a muchos, no estoy hablando de los boleros, ¿eh? Porque simplemente ya están localizadas las personas que son, en mi opinión, nocivas para la empresa. Que lo único que hicieron es echarle mierda a las empresas donde trabajan y de ahí comen. Fíjense, estas personas, viviendo una persona nefasta que salió muy mal de esa empresa y que obviamente está resentida y mandó los temas estos sociales. Entonces, ¿qué sucede? Que estas gentes, los cuantos que ya los tengo localizados, le echaron mierda a los restaurantes de los cuales ustedes comen. Fíjense qué bonito. Eso es como el que se vete puñaladas a sí mismo. Entonces, imagínense la imagen que se ha dado a la gente de esta empresa. Cuidado, la empresa no es la cabrona. Los cabrones están ahí enfrente, ahí. Y en el Palacio de Gobierno. Ahí están los cabrones. No en la empresa. Ahí está porque no han sabido arreglar ese asunto. Entonces, vuelvo a lo digo, estas personas que son nefastas para la empresa que están localizadas, esas personas creyeron que iban a hacer algo y que iba a regresar algún dinero. Es más, una persona que no trabaja aquí, trabajó acá, dijo que ya había recibido dinero cuando hasta ayer, ayer, entregaron el Terranoval. Yo les voy a decir una cosa, esas personas que hacen daño y que le echaron mierda a donde ustedes comen, ya se quieren sonar. Esas personas no están dentro de los valores y la misión y la misión de la empresa. Los valores de esa empresa, y alguna vez lo leyeron, dentro de los valores estoy hablando de lealtad. Y la lealtad implica que donde uno come y recibe los privilegios, hay que ser lealtes. Estamos hablando de honestidad. Yo no necesito gente que no sea honesta. Y ha habido casos que agarraron y se llevaron sobre. Esas gentes y valores de nuevo ingreso no tienen cabida en esta empresa. Esta empresa tiene valores, entre ellos de alta, honestidad, responsabilidad, compañerismo. Esos valores están en esta empresa. Y aunque no, nunca, nunca se les ha detenido a trabajar aquí, las puertas son, ya hay en algún lugar que tienen puertas acá, no todas las empresas. Yo no digo que se pague bien o mal, pero se paga. Y recuerden que reciben algunos, apoyo de transporte, reciben un alimento, reciben una nómina, reciben seguro social e inforabilidad. Y no sean preocupados de cómo carajos la empresa consigue el dinero. Es responsabilidad de los cabrones. No, la empresa no es el enemigo, cuidado, son los cabrones. Los cabrones están en otro lado y en esas personas nocivas está la empresa que han tratado de hacerle daño a la empresa. A mí en lo particular me valgo. Era la primera vez que pasa esto. O primera vez que me amenazan los niños del magisterio. No, el problema no es conmigo. El problema es la empresa, mi responsabilidad, es que ninguno le puede echar mierda a la empresa. Y esa es mi responsabilidad. Y esas personas nocivas no tienen cabida aquí. Están identificadas. Yo no veo las redes sociales, pero hay gente que sí la ve en esa empresa. Y se ve lo que está pasando. Entonces, a los que no son esas personas, no se dejen influenciar. De verdad pensaron que el gobierno les iba a dar a ustedes. ¿Por qué les iba a dar? ¿Ustedes creen que el gobierno se preocupa que las empresas quiebre? No, por favor. ¿Cuánto le ha preocupado el gobierno de una empresa truene? ¿Cuánto? El gobierno se preocupó porque eso iba a salir a nivel nacional. Y eso sí les preocupa. Que los ventanen en la televisión. Eso sí se preocupa. Entonces, este apoyo era para la empresa. Ustedes no fueron a hacer ninguna gestión. Ninguno de ustedes, o que levante la mano, que fue a la Secretaría de Trabajo a pedir la beca. Dígame, ¿quién fue el que hizo ese gestión? Aquí se trajeron los papeles y no creí que iba a funcionar. El gobierno no entero. Y desgraciadamente es la primera vez en 40 años que se recibe un dinero. Y además va a ser, de regreso para ustedes, ese dinero va a ser parte del aguinaldo. ¿Y saben por qué? Porque no tiene dinero la empresa para el aguinaldo. No lo tiene. Sigue endeudándose para que ustedes el día 15 reciban su nómina. Y ya les digo, si no les gusta la nómina, busquen el otro lado donde les paguen mejor y tengan mejores condiciones de trabajo. Y los traten bien, porque aquí los tratan muy mal. Entonces, si tienen alguna duda, me la dicen. Esto era para que estuvieran informados. Y estas sirenas, estos pajaritos, no los dejen. Aquí no es de derecho. El derecho de ustedes es recibir el pago de su nómina. Ese sí es su derecho. Nada de que regalese. ¿De dónde? ¿Quién le va a dar regalos? ¿A quién regala a quién? A ver, digan ustedes quién regala a quién o por qué. Entonces, llegaron a manejar ese concepto. No, ¿cómo? O él les más llevó a alguien. A ver, de la publicada te digo, Ah, pues yo recibo estos mil 500, pero no me van a callar. No, si no se dan de que se callen. ¿Por qué carajo no hablaron en el momento que se dijo? ¿Por qué no hablan ahorita? ¿Por qué no hablan ni ese? Yo no estoy de acuerdo. La oficina siempre ha estado abierta para aquella persona que no esté de acuerdo en algo. Pero lo que no puedo permitir es que lo hagan a escondidas. Que le echen mierda a los restaurantes a escondidas. Esa persona, esas personas, que por lo tanto no son muchos, estamos hablando de 200 y tantas personas, estamos hablando de 10, 12 localizados. Las personas no pueden seguir aquí, es como un cáncer. Y no es represalia, es que lo único que hacen es que lo único que hacen es un daño a la empresa, que lo único que ha hecho es dar ese empleo. Señoras, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta o quedó claro el tema? Lo único que ha hecho es que lo único que ha hecho es que la persona que habló a la radio, que habló al periódico, echándole mierda a los restaurantes, se echó mierda a sí mismo, porque ustedes viven esto. Ustedes fíjense en la imagen, esos personajes, ¿qué imagen? Le dieron a los restaurantes, le embargaron el dinero que le pertenecía a los restaurantes. ¿Pero por qué les va a pertenecer? Díganme, ¿por qué? ¿Qué gestión hicieron ustedes para recibir ese dinero? Y ese dinero a la empresa, que a lo mejor es la única, les regresó una parte, como iba a ser si recibían por tarjeta. Y aún así, hay que echarle mierda a la empresa. Eso no lo permito. Que quede claro. Y lo digo nada más para que se ponga el sombrero, que ya saben quiénes son. ¿Ok? Los dos se juegan por el prestigio de donde se trabajan. No se fijaron en el daño que estaban haciendo. ¿Sí? Esta empresa nunca ha hecho nada en contra de ustedes. Y vuelvo a repetir, si no salen de acuerdo, la puerta es muy grande. ¿Es lo claro? Vale pues. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Y a ti? No. ¿No tienes ninguna queja? ¿Cosalía? ¿O tu niña, ¿cómo te hablas? Victoria. ¿Eh? Victoria. ¿Victoria? ¿Tú también no tienes ninguna queja? La segunda. ¿Y tú, de esa vuelta, ¿tapoco tienes ninguna queja? Con los periódicos y eso tampoco, con los de veloz. ¿Ah? ¿No tienes ninguna queja? Ah, caray, entonces estoy mal informado. Ni tú, ni Yasmin, ninguna queja. Eso no se nos crea. Bueno, eso es todo, señores. Entonces, nada más que quede claro que les sirva de una experiencia. Desde el 2006 estamos cargando con periódicos. Entonces, ahora sí en el número rojo.